Oye, chicos, ¿cómo es? Como la del juez, Buon. Estoy hablando de Juanito. ¿Cómo es de Juanito? Chico, no le encontramos al chico. Son dos meses que no lo veo, oye. ¿Saben qué cosa? Presiento algo malo. ¿Algo le habrá pasado? ¿No se lo habrán llevado zoológico? Oye, ¿saben qué cosa? Hay que seguir buscando. Mejor hagamos grupos de tres para buscar lo mejor. ¿Ok? Muy bien, vamos. Grupos de tres. ¡Juanito! Hermanito lindo, ¿cómo es? Avisa, pues, ¿dónde estabas? ¿Nos tenías preocupados? ¿Sí? ¡Qué raro, ¿eh? Porque yo los tenía ubicados en mi GPS. ¿GPS? Sí, acá está. ¡Guau! ¡Hasta Facebook habías tenido! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no chateabas con nosotros? Porque los tengo bloqueados. Además, de repente, me pueden hackear en mis contactos. Y es más, quién sabe, hasta me mandan sus veros. Coche, no, un poco más allá. ¿Sí? ¿Sí? Además, en una conversación con mi amigo Entemo, casi hermano, Bill Gattis, le he ayudado a sacar el último modelo de celular, porque él solo no podía. Muchachos, les presento el último modelo de celular, Galaxy 8 Xperia SH200ML. Con una cámara de un millón de megapíxeles. Con una memoria interna y externa de 50 teras, equivalentes a ocho memorias humanas. Además, tengo una aplicación para cambiar esa cara de babosos que están poniendo en estos momentos. Tú sí, Juanito, tú sí. Felicidades, te has superado. Oye, ¿y para qué llevas este plato en la cabeza? ¿Cuál plato? Inhotel. Eso no es ningún plato. Es una antena satelital portátil, para no depender de ninguna empresa telefónica. ¿Qué? No me digas que tienes señal propia. Así es, papá, así es. Yo, 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 yo. ¡Guau, quieto! ¿Y para qué tanta batería, loco? Ay, Inhotel, eso es para cargar mi celular, por si se acaban las baterías. ¿Y si se acaban las baterías? No, hay ningún problema, porque estoy cubierto con mi panel solar. ¡Guau! Miren, muchachos, creo que ustedes todavía están en la era cavernícola de la ciencia y la tecnología. Permiso, permiso. Mejor no me junto con ustedes porque los puedo volver locos. Hasta la vista, babies. Así nomás morirán. ¿Qué les? Eh, Juanito, Juanito, por favor, llévame contigo. Apartanse de mi besta, porque la ignorancia puede ser contagiosa. Permiso, permiso. Ah. Y una cosita más. ¿Qué cosa, Juanito? Sí, 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 sí. No se vuelvan a acercar a mi lado, por favor. Permiso, geles. Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like, yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado cuenta.